El pie atleta o tinea pedis, por su término médico, es consecuencia del mismo tipo de hongo que provoca la tiña y la tiña inguinal. Es muy contagioso porque se puede transferir por contacto directo o por accesorios u objetos como los zapatos, las medias, piscinas, superficies, entre otros. Los síntomas más comunes de esta infección son comezón, erupción cutánea, escamosa de color rojo, dolor cuando se extienden los dedos, resequedad en la piel, ampollas que supuran líquido o forman costra, ardor y mal olor. Si el hongo llega a las uñas, se decoloran, engruesan o se desmoronan con el tiempo, y esto es conocido médicamente como onicomicosis. El pie atleta es una infección micótica, por lo tanto, su tratamiento de primera línea suele ser productos antimicóticos, recetados o de venta libre. Ahora bien, también hay disponibles una serie de remedios caseros que pueden servir como un poco adyuvantes contra esta infección. Si presentas pie atleta, te mostraremos varios remedios caseros que te ayudarán a curar esta infección rápidamente. Toma nota. Remedios caseros para el pie atleta. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos. Y recuerda darle like a este video. Los baños con vinagre son uno de los remedios populares contra el pie atleta. Debido a sus propiedades anti-infecciosas, calman los síntomas, como la comezón. Si deseas probarlo en casa, se debe mezclar dos cucharadas de vinagre en tres tazas de agua tibia en un balde. Introduce los pies y manténlos en remojo durante 15 minutos. Al finalizar, sécalos muy bien y repite este proceso dos veces al día. El aceite de árbol de té contiene propiedades antifúngicas, lo que evita que el hongo se extienda por todo el pie. Simplemente debes mezclar una cucharada de aceite de árbol de té con una cucharada de aceite de oliva. Humedece un algodón con la preparación y frota por todo el pie. Repite el procedimiento dos veces al día durante un mes. Otro remedio es el que se hace con bicarbonato mezclado con agua. Suele ser seguro para la mayoría de personas. No obstante, hay que suspender su uso en caso de observar alguna reacción indeseada. Para la preparación de este remedio, vamos a mezclar dos cucharadas de bicarbonato con un poco de agua. La idea es que quede una pasta espesa, así, en función de la cantidad que sea necesaria, se añade más agua o más bicarbonato. Por último, masajear la zona afectada con la pasta y dejarla actuar. Pasados 20 minutos, enjuagar. Para este remedio vamos a contar con el ajo debido a sus potentes propiedades antifúngicas, lo que es perfecto para eliminar los hongos de los pies. Machaca un diente de ajo y mézclalo con dos gotas de aceite de oliva. Luego aplica la pasta en la zona afectada y deja actuar durante media hora. Enjuega con agua tibia y repite diariamente por dos semanas. Otro remedio que ayuda a calmar el pie atleta es nada más y nada menos que la sal. Solo debes añadir en un balde un litro de agua y agregarle 6 cucharadas de sal. Sumerge los pies por 15 o 20 minutos. Al terminar sécalo bien y repítelo durante 15 días. Recomendaciones No olvides dejarnos un comentario. Siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Se recomienda revisar los hábitos de higiene debido a que son determinantes para controlar la infección. Para empezar se recomienda usar calcetines secos y limpios. Durante la ducha lavar los pies con agua y jabón y luego secarlos con atención. Usar sandalias en los pisos de las duchas y piscinas públicas. Colocar polvos antinicóticos como el talco en los pies para evitar la formación de humedad. Por último usar zapatos de materiales naturales como el cuero y alternar varios calzados. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.